Entró un señor, golpeó la puerta, y pidió por favor que quería pedir una entrada. Al nosotros abrirle la puerta, bueno, lo recibió mi hermano, a lo que le va a cobrar la entrada, se bajan rápidamente tres personas más de un auto. Ese auto, bueno, cada uno de ellos iba armado. Mi esposo estaba ahí afuera, pues, obviamente, sentado, contándole las entradas y todo esto. Llegaron, le robaron todo, los celulares, la laptop, el dinero, pues, en efectivo, que tenía 250 dólares. Y como mi esposo se resistió, porque le querían quitar la cadena, pues, que tiene para él un valor sentimental. Ahí es que le dispararon el pie. Entraron los otros a robar el resto de las cosas, aún adentro de mis trabajadores. Les partieron la cabeza a tres chicos más, porque tampoco se dejaron, pues, los chicos de limpieza, el DJ, bueno, todos los que estaban ahí, pues, quisieron defenderse. Pero ya al ver que ya teníamos armas, ya cada uno, pues, se tiró al piso y les partieron la cabeza. Salieron ellos armados disparando al aire, porque incluso el carro, al ver, pues, que se escapó un empleado de la discoteca, a llamar a la policía, rompió el vidrio, al escapar, entonces ellos se asustan y el carro se va. Y ellos salen tres personas, bueno, tres de esos delincuentes, disparando con esos fusiles al aire. Y salen corriendo, o sea, la gente, por ejemplo, no pudo ayudar, porque obviamente ven armado a alguien, uno se asusta. Gracias a Dios mi hermano está bien, también fue agredido, pero bueno, gracias a Dios también, no pasó a mayores. Nada, esta delincuencia es muy terrible, la verdad es que ya hay que hacer algo.